Este 24 de julio, las Cantorías Infantiles del Orfeo Libertador celebraron su primer aniversario y rindieron homenaje a los 240 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar. Fue de verdad magnífico, estuvimos con junto a nuestros pequeños niños de las Cantorías del Orfeo Libertador y presentar sus hermosas voces en honor a Simón Bolívar. En el acto participamos más de 400 niños y niñas quienes deleitamos a las autoridades y al público presente con nuestras voces y un repertorio magistral. Cantando en la Cantoría me siento muy feliz de estar aquí en el Orfeo, hay una experiencia muy bonita. Para mí es algo agradable estar aquí con todos los niños y representando el Estado en grano. Y así festejamos el aniversario del Orfeo Libertador. ¡Gracias!